¿Qué crees que sea? Sé la respuesta. Aquí están desarrollando algo muy malo. Una cápsula de sueño fría. No, definitivamente es un aparato para ser chicas sensuales. ¡No toquen eso! ¡Par de tontos! ¿Acaso tienen la más mínima idea de lo importante que es eso? Las quimeras tienen una historia aparte y algo turbia. Provienen de la facción demoníaca, que por alguna razón empezaron ese proyecto, ya que ellos solo se dedicaban a crear robots poderosos o máquinas inertes, están involucrado en la construcción del rey de la selva, que resultó ser un lagarto roto gigante, y en los robots mechas abandonados a su suerte. Es muy raro que hayan creado a las quimeras que serían sus primeras criaturas vivas. Para desgracia de todos, el rey demonio mermermurió debido a los misiles de Lilith, y junto con él, todos los misterios de la facción demoníaca y la creación de las quimeras. Pero es posible que las quimeras hayan sido creadas para ser los sirvientes mascotas del linaje de los reyes demonios, ya que ambas quimeras se siente con mucha felicidad y tranquilidad al estar en el entorno de Viper, tanto que hasta Alice lo vio muy raro. Eso explicaría, que como sirvientes del rey demonio, fueran muy fuertes y de hecho poseerán una increíble fuente de energía en sus cuerpos para activar robots mechas. Y como digo, lastima que el rey demonio muriera, sería muy épico que narrará la historia detrás de ellos. Y antes de que digan que Viper TMBN es un rey demonio. Su padre tenía un gran temor hacia ella por su poder, y también un gran cariño por ser más lista que él, así que lo privó de toda información, y la trató como una buena niña, así que nunca se enteró del pasado de la facción demoníaca. Las quimeras somos fuertes. Queremos que desaparezca el rey de arena. Y tú eres el único que podría lograrlo. O tampoco te dejaría morir. Todavía eres un niño muy pequeño. Otra vez me tratas como a un niño. Está bien, pero espera. Yo te protegeré.